Es Sauron El ojo de Rubí Tiene el poder de controlar mentes Bueno, a ver, Sauron Nuestros mejores especialistas Sucumbieron a su poder Incluso nos afectó A Georn y a mí En vez de Georn se llama Georn Ya está Pero contigo Fue diferente Superaste la tentación Del ojo de Rubí Y luchaste contra los demonios Que trataban de resucitar Que te tenía la boca Donde te debería estar el chocho, ¿verdad? Estaba abierto con luz O en el sueño Yo te juro que he visto ¿Habéis visto la La señora esa? Su boca estaba donde estaba el chocho ¿No lo habéis visto? Estoy yo loco Su boca era el chocho Bien No me podéis poner esto a estas horas Que son las 4 de la mañana Y estoy soltero Que hay una tía en tetas aquí en mi pantalla Pero a ver si me he metido en un juego porno Y me van a ganear El destino Te ha traído aquí ¿Qué con la puta? Aquí te ha traído Sí, claro 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 que te ha traído ahí Yo quiero ir ahí ¿Cómo voy a ir? A ver, hermosa Cuéntame Pero no te vayas Dame el pecho Joder Te doy la bienvenida Al filo del mundo Trixion Pero ¿Cómo voy a tu alcoba? Yo quiero ir a tu alcoba Sigue la senda De la luz Estás al final de la luz A ver Moverse Bien Eso es pegar una torta al aire Bien Vale Voy, hermosa No te vayas Eh, que se mueve solo Ah, no Vale Se mueve solo A ver Ah Ahora sale Thor, ¿no? Esto es como el rollo de Thor Eh ¿Qué tiene alas? Las fuerzas del caos vuelven A ponerse en marcha Sí, pero ¿Cómo te agarro ahí esos pechos? Las arcas salvaron al mundo en el pasado Y las necesitamos de nuevo Unas arcas que tienen que volver a salvar al mundo Intenta abrir el tomo de la profecía Pero que no quiero leer un libro Te mostrará La senda De tu destino El Kama Sutra Vamos a leerlo Ahora entiendo Quiere que aprendamos primero posturas antes de Claro Antes del cortejo Eh A ver A ver, hermoso Deja de dar puñetazo al aire Y lee el Kama Sutra Pulsa G Si no Ni siquiera he pulsado G Francotirador Cacedemonios Artificeros La clase francotirador Usa arcos y flechas Ah, está por culo Cazademonios Alterna entre tres tipos de armas de fuego Alterna entre tres tipos de armas de fuego Interesante Artificero Usa lanzamisiles pesados como armas Claro, hay que elegir uno ¿Lanzamisiles? Espérate ¿Esto es una minipistola Una escopeta Y un rifle? ¿Esto es una minipistola? Ah, coja por culo Dame el lanzagranadas Que suena grande y potente Probador de clase Subo de nivel Ataque básico Botón derecho ¿Vale? O C Y un montón de ataques aquí Vamos a ver Invocar Monstruo Menudo probador Pero si mal salga al lado ¿Qué hace? ¿Loco? Vale, vale Que le estoy dando yo Iba a moverme Claro Iba a moverme Como Hostia Iba a moverme Con WSD Y me los he cargado Uf Y hostia Les he dado No sé a qué Ataque les he dado A ver W Pulsa acepta Cuando tu indicador De potencia de fuego Se llene por completo Vale Tengo que llenar Eso de córner ¿No? A ver W ¿Qué hace eso? Ah, vale Hostia Un tiro de congelación Hola Y la S Machaca ahí La F ¿Qué es? A ver F R ¡Aló! Hostia Vaya Pulsa Z Vale, pulsando Z Invocar vos Otra vez Ey, que me han salido Al lado Hostia Es una torreta móvil ¿Y cómo se dispara? Ah, vale Es el otro botón Ah, que vale Que esto tiene Tres modos de disparo What? Vale, sin pulso Vale, que pulse Z Otra vez me dice Vale Y si pulso Z Salgo otra vez de aquí Pues puta madre ¡Hala, chaval! Pero que ahora más lleva Este pavo Mola, ¿no? A ver Vaya, eh Gatlin A ver, Q W Bombardeo Concentrar fuego ¡Anda! ¿Pero se mantiene? ¿Pero se mantiene? ¿Y la Q Esto es artillería ¿No puedo alejar la cámara? Vale Finalizar prueba Me ha gustado Confirmamos Me ha gustado Que me venga aquí ¿Dale? Elige la senda De tu destino Correcto Me ha gustado El pavo este Elijo destino Eso es Y me dan un cañonaco ¡Qué puta madre! Míralo Un bachote Con un cañón grande y gordo Bueno, como debe ser Mediador universal Logro descomple... Compleado Adición a los explosivos Por supuesto Mister Explosivos Tenía que tener Adición a los explosivos Ese soy yo Bueno, correcto Habla con el... PNJ ¿Qué haces un PNJ? Coño, acércate a Beatriz Dime que se llama Beatriz Regulus bendiga El camino que has elegido Regulus No sé quién es El tío de los regalices G siguiente Mira, anímate pequeño El futuro aún no está decidido Persigue tu destino Misión completada Habla con Beatriz Completada Vale ¿Y ahora qué? Que no, que no la mates Que te quieres acostar con ella Cabrón ¿Qué es salir? Este será tu primer paso En el camino Que te llevará hasta el arca Bien Es el primer paso El futuro de Arkesia Está en tus manos Arkesia que le den por culo La luz del mundo No debe sucumbir Al caos La luz del mundo No debe sucumbir Al caos Y abajo ponía no sé qué De que la luz devora dar el mundo Pero vamos a ver Los subtítulos y el audio Van juntos De a mano Ah, mira Este es el rey de los enanos El rey bajo la montaña La otra era maléfica La bruja Disney Este es Aragón Hijo de Arathorn De joven Ese, ese Mira Perfecto Mira, este es el El pilar de luz Con la puta Un hobbit El otro El de la capucha era un elfo ¿En marcha? ¿Hacia dónde? Y este tío pues Para encontrarme con viejos amigos ¿Y este quién es? Venga, vamos ¿Este quién coño es? Tras 500 años de espera Las estrellas del destino Pero un Frodo ¿Que las estrellas? ¿Qué? Frodo y su tío Anda y vuelve, viejales Es Frodo y su tío Bien, correcto Falta Gandalf ¿Dónde está Gandalf? Me falta un mago Y hasta Gandalf Esto es el señor De los anillos Trua Tierra olvidada Joder No sabía Que significaba eso Ponte las pilas Chaval Hemos llegado ¿Me estás hablando a mí? Pero si esa no es la ropa Que yo me había puesto ¿De dónde voy yo Con esos ropajes? Bueno, molan más Que vamos en un barco Oye, los gráficos molan Entre comillas Próxima parada Trua La tierra olvidada Es que hay un tío gigante Y hay otro planeta Hay dos lunas Una luna y otro sol Ah, la luna No, hay dos lunas Porque hay un eclipse Estamos en otro planeta Que esto no es la tierra Oye, me mola Está guapo el paisaje Boromir 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 y Frodo Bien, bien De verdad Es que es que haría yo Sin vosotros en el chat Sabiduría Has logrado muchas cosas Saltar el prólogo No, no hay que dejar el prólogo No te bajes aún Ah, vaya Entiendo La siguiente parada El break No te bajes aún Nos bajaremos Cuando se vayan Venga Vamos Ven, vamos ¿Qué pasa? ¿Somos esclavos de este tío o qué? Por fin Estás aquí Ah, vale Tyson TV está aquí Yo pensé que va a quedar el del medio Y si resulta que estoy Este gilipollas Que está aquí No puedo mover la pantalla A otro lado Veo el barco irse Celador mambo Me quiere dar mambo Cuidado No sé qué contestará esto Vale, que le dé la siguiente Ya sabes cómo son los marineros No se caracterizan por ser simpáticos No, no Si el jabón no se me va a caer Ajá Vaya conversación No se te oye hablar Ahora te toca explorar Ve con mucha precaución Los marineros de agua dulce Te la podrán jugar en cualquier momento Vienes del desierto Creo que reconozco ese tipo de arma Un arma ágil para personas ágiles Sin duda Vale Toma esto Son suministros del equipo de aventureros Vale, más dos suministros Quiere ligar con nosotros Claramente No sé cómo de peligrosa va a ser esta misión He oído que el cliente Ha invertido mucho ahora en esta aventura Contiene una rama especial Creada a propósito por los herreros Humar Así que échale un ojo Comprobar objeto Pulsa ahí Vale, desde el inventario Pulsa ahí Poción de curación Utiliza el equipo con Botón izquierdo del ratón Arrastra y suelta Vale Usar Usar clic derecho Mover inventario de mascota Aquí inventario de mascota Dividir objetos ¿Vale? Abrir menudo de objetos Bloquear orden Vale Vale, esto es el personaje ¿No? Inventario Abre el inventario Inventario Haz clic derecho Para Abre el cofre De apoyo Ah, vale Abrir el cofre De apoyo aventurero Que es este aquí Lanzaproyectiles de aventurero Abrir Tiene lanzaproyectiles de aventurero ¿Y qué hago con esto? ¿Vale? Clic derecho Equipar Nivel de objetos 60 Y el que tenía era de 50 Más poder Al más 75 Vale, ya voy pillando Vale, los colores Lo típico, ¿no? Vale, ¿qué más? Hay que hacer aquí Habla con Bambo Habla No mates A ver, si no toco el botón de G Sigue hablando No Vale, ¿qué habéis pagado A los traductores? ¿Solo para que lean la primera frase? ¡Uga, uga! ¡Saca, saca! Bien Es raro hablar con gente Que valga la pena Ahora que lo pienso Tú sabes algo del tema Que me salta la frase ¿De qué me estás hablando? ¿Qué quieres decir? Cerca me ha puesto al corriente La situación Parece ser que hay un sacerdote De la orden sacriana Que ha prometido una recompensa enorme Para que le ayuden a encontrar Un tesoro Recompensa Hace un tiempo Se libró una guerra Guerra allí Autoridades Preocupan Nacer con él Mantuvieron alejado Pero me ha hecho la voz Yo pensaba que todo lo que fuese valor Yo le habría destruido la guerra Este morro de tantos tipos Duro me da mala ¿Mala qué? Uy, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido el qué? Ha explotado algo Y no lo hemos oído Míralo Fíjate bien Ayuda Aventurero Eso TV Sí, es que un gilipollas Me grita el hombre ¿Me puedes dar algo de agua? Ver cómo se encuentra El sacerdote mareado Completo Consulta el minimapa De la esquina superderecha De la pantalla Para localizar el objetivo De la misión Recibido Acércate al objeto E interactúa con él Coño, macho Qué manía tengo Disparto por ahí a la gente Sacar agua Ah, de la fuente Que gotea Llena la botella La agua fresca No me digas Que hay que beber Gracias Agua Sí, agua potable Un sacerdote Es un puto niño Agua potable Ah, mucho mejor Ya he bebido Muchas gracias No tenía idea Que no podía Llegarse tanto De alma carita Tío, me dices Tu nombre Elegir Pero si no puedo elegir Que no Bonito nombre Sí, Tyson TV Es un nombre precioso Sí, así escrito Sí No se me olvidará No, no, si a nadie Se me va a olvidar Me cago en la puta Voy a buscar Tesoro escondido Baja antigua ciudad Un tesoro Parece que no se quita Hablar de cerca Permíteme ponerte Otra vez el mismo rollo Blablablablablabla Vamos Acercaos Cercas el tío del parche Joder A ver Acercaos a donde Ahí está el tío del parche Acercao Vale, hay que venir el minapa Madre mía Soy el capitán De la expedición Atrua Llámame cerca Llámame cerca Porque eres más cerca Que una mula, ¿no? Bien, correcto Siguiente Retrato una antigua ciudad Destruida por la guerra O sea, tenemos una misión A esa tierra maldita Buscar el tesoro Para que quieren los sacerdotes Siguiendo las pistas Que se conserva la ciudad Aquí nadie es imprescindible Así que si alguien causa problemas Lo dejamos atrás Sin pensarlo dos veces Estos son los mapas Que he trazado a la avanzadilla Pulsa TAP Para acceder a tu mapa En cualquier momento Recibido Tabulador mapa Tabulador mapa El mapa a menudo Vale, o sea Simplemente es por poner El mapa aquí, ¿no? Abre el mapa ampliado Ah, puedo mover la cámara Vale Escucha la explicación La primera avanzadilla Informó de que ya habían peinado la zona Y no encontraron nada destacable Vale, nuestra voz de personaje No sale La contestación de él Tampoco Muy bien No informéis de ningún tesoro Voy a tener que hacer yo aquí la traducción No me pagan por esto Acabaréis teniendo pro Sí, un pro tenéis Un momento Este olor tan intenso Parece que alguna bestia cerca Poneos en guardia Que viene una bestia ¡Uh! Viene una bestia ¿No por qué han olio algo? Capitán Hay trolls en el campamento Trolls Maldita sea Despertaos y coged las armas Ya voy con mi cañón A matar troll Se ha dicho ¡Uh! Vamos a matar a gente Eso se me da bien Yo a matar, sí Señor, voy Buenas noches, Gemma Apresúrate Buenas noches Hay que defender el campamento Yo no sé qué ha dicho buenas noches ¡Eh, coño! ¡Que me atacan! ¿Pero qué cojones? Me salen todos estos trolls ¡Madre mía! ¡Qué reventada Manolo! ¿Qué le he tirado a ese? ¿Qué le he fallado? Ah, que no tienes alcance, cabrón ¡Reviéntalo! ¡Cuidado! Si no se puede ni acercar He acertado con el tipo del cañón Sabía yo ¡Reviénte, hermoso! ¡Eh, y la ATX! ¿Qué hace? ¡Oh, hostia! ¡Oh, artillería! Tengo también, Manolo ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Eh, que este tipo no necesita ayuda! ¡Eh, emboscadala! ¡Inspección! ¡Venid, trozos de mierda! ¡Os voy a enterar de quién manda! ¡Proyectil! ¡Boomba! ¡Artillería! ¡Eh, y la S no le he dado! ¡Ah, vale! Puedo hacer ahí... ¡Madre mía! ¡Eh, y no puedo lotear a los... ¡Madre, me los he cargado en nada, compadre! ¡A ver, hermoso! ¿Has visto? Si es que tengo más energía, yo soltero De verdad ¡Necesito saber qué enfoque nos plantea cada manzallilla Para no dar un paso a un falso! Tendremos que darnos prisa Si queremos encontrar a los otros A ver Únicamente se tratará A los que no tengan heridas graves Para que puedan unirse al resto de la petición Oye, sacerdote ¿Te ves en condiciones? ¿Qué ha pasado, sacerdote? ¡Claro! ¡Por supuesto! Me estás dando mucho miedo Baja el cuchillo Por favor ¿Qué cuchillo? ¿Te refieres al paquete hermoso? Porque yo vi un cañón No un cuchillo ¿Qué dice de cuchillo este? Vine aquí con la condición de no ser una carga Así que yo también tengo que hacer mi trabajo Vaya el sacerdote yórica Pero me vendría bien una ayudita Ya está Ya quiere el sacerdote jugar a los tocamientos ¿Eh? ¿Ah, podrías echarme una mano? ¿Estoy yo pidiendo ayuda? ¿Está mi personaje pidiendo ayuda? Esto de no tener voces Me cago en la puta Que otra persona atienda al sacerdote Nosotros... Con cerca de la expedición no va a ser fácil Vale Esto sí, aquí sí hablan Con cerca de la expedición no va a ser fácil Dice O sea, que lo mismo le tengo que quitar el liderazgo a ese gilipollas A ver, me dicen que aquí hay algo Comprobar La tienda se quemó durante el asalto Es una pista Inspecciona ¿Elenco qué es? Títulos Mixto, sufijo, tortuga Otorga más dos ¿Por qué? Puntos de virtud No sé, ¿para qué es esto? Ah, me puedo poner eso ahí delante Yo que sé ¿Qué coño es esto? Lo dejo puesto ¿Qué más hay? Información del elenco Todos los personajes que ven con fuerza y... ¡Ah! De fuerza, de estrés, de inteligencia Más cinco ¿Ah? Hay muchas formas de aumentar el nivel del elenco La puta No me entero para qué es esto Bueno, imagino que ya llegaré a la parte del tutorial Donde me explicarán esto, ¿no? Vale, bien ¿Qué le ha pasado a este? Trata la herida Gracias La herida no es para tanto Encuentra Morpheus Que está curando a los heridos Morpheus Creo que ya es... Demasiado tarde para él Que se ha muerto alguien Que aún no se ha acabado el peligro Tachantube Esto es una poción de PS Que he traído de la orden Usala solamente cuando estés en peligro La barra roja de abajo de la pantalla Indica tus PS Puntos de salud Vale, bien Si se te agotan No podrás continuar con tu metero Claro, porque te matan ¿Eh? Te la asignaré al atajo F1 Para que puedas usarlo en caso de emergencia Vale, F1 Curación de emergencia Arrastra la poción desde el inventario Y añadirle un espacio Vale, a ver Vale, espérate Salir Ya les he dado la poción a algunos Ah, arrastras aquí para... Eh, perfecto Compadre Vale Ahora tenemos 70 pociones de curación Vale, siguiente objetivo Aquí lo mismo El tesoro es importante Pero salir con vida es lo que de verdad importa Usa la poción con cabeza Vale Unas habilidades de combate Excelente Habilidades de combate Y habilidades para que los aventureros Se empleen en combate Vale Me voy a hablar de habilidades Todo el mundo entra en eliza Con su propio estilo Dependiendo de su precisión Bien, yo hago un llenazo limpio Hecho un... Bien Con K las habilidades Eh... Me lo explicas Abre la ventana usando K Aquí podrás ver seguridad Usar las que puedes aprender Mediéndolas Bien Y dos puntos de habilidad Úsalas para aumentar la nivel de habilidades Cuando el nivel llegue a 4, 7 y 10 Podrás personalizar el árbol Vale, bla, 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 bla Bla, 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 bla Ya tienes experiencia Bla, 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 bla Bien K Vamos a ver Puedo mejorar a mis ataques Que hemos visto aquí antes No parece ser 0 de 4 puntos Punto habilidad 4 Añade una renuda de habilidad Para desbloquear esto Vale No puedo subir nada Ni pollas Cartucho mejoras Nivel 12 Son otro tipo de ataques Que puedo ir luego añadiendo Por aquí abajo Vale Identidad Bombardeo de cañón de energía De nivel 2 De nivel... Eh, espérate ¿Quieres expandir los espacios? Cancela, cancela Cancela Que no sé que estoy tocando todavía No, mamá Preajuste Vale De momento He hecho un vistazo A la ventana de habilidades de combate Dale las gracias a Morfeo Nunca sabemos que puede ocurrir Así que será mejor prepararse para lo peor Bla, 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 bla Las arcas Son artefactos legendarios poderosos La mayoría de la gente piensa que solo son un mito Aunque la iglesia las toma muy en serio De eso no cabe duda Esto es un secreto Pero creo que hemos hecho el tesoro del profeta Que estamos buscando Podría llevarnos al arca Uy, parece que hemos estado con algo Bien Han encontrado algo Parece que sí Por aquí Voy Venid todos Vamos a atravesar la barrera para avanzar Destruye la barricada Ya la he destruido antes de que me saliera en el tutorial Subiros Seguiremos el curso del río Vale Se cree que las ruinas de Truva están protegidas por los dioses Oh, no Con tantas trampas y techos desmoronándose Debemos tener cuidado Hay que tener cuidado, chicos No me hagas spoilers, do we Guau Estas estatuas gigantes Se construyeron a imagen y semejanza de los dioses Vaya, hombre No me digas Yo pensaba que me la habían hecho un olor a... El propio Regulus creó el arca La luz eterna de la creación El arca contiene un gran poder El poder de crear Y el poder de destruir Como un dios Si al menos supiéramos dónde se encuentra Oye ¿Vas a estar así todo el día, sacerdote? Tienes razón Deberíamos guardar silencio Buenas noches, rey escocés Descansa Vuestra sermosa Aquí andamos Como si nada Doce horas y caiga en directo Mañana dormiré como en vive Mira Bueno, mañana Lo hemos conseguido Bonita montelaña Un poquito desproporcionada La medida de los árboles Con respecto a las lanchas Y las barcas, ¿no? Pero bueno, a ver Este sitio No parece muy normal Interactuar con el terreno Acércate a interactuar Con el acantilado Con la G Ah, se puede trepar Qué guachada A quien madruga Eh, no te muevas Cada día Mira Esto es Me mola esta forma de aprender Las mecánicas del juego Otra vez los trolls Tendremos que abrirnos paso Preparados para luchar Ah, hay uno gordo Misil Cañón de artillería Al medio Toma Vente aquí Ya, desde aquí a atacar Gala la camping Trituraos Toma Vienen más trolls Hostias Que me saltan en ti Malapoputos Vale, vale Que tengo que salir de aquí Me matan Que resulta que tengo que ir No me puedo creer Que te hayas cargado el puente Y los que se quedan Hijo de puta ¿Saltar? Hostia, que puedo saltar Utiliza y equipa el objeto Como tengo que ir En el momento de mi inventario ¿Qué objeto? ¿Qué pollas? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué objeto ni qué pollas? No tengo objeto Vale, me han reventado F1 Curación Ah, vale Puedo usar la curación Me alegro de que estéis sanos y salvos Si, no será porque el cabrón Este no me ha dejado vendido Mientras cubría la retirada Se merece la muerte Mátalo Ha salido Mátalo 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 Que nos ha dejado detrás El hijo de puta Un cobarde Mátalo Ha habido bajas Pero si me he quedado yo detrás No he muerto nadie, cabrón Mátalo Lo quiero muerto Mata al tuerto Hijo puta Yo no lo puedo matar Que nos ha dejado vendidos Hostia, vale Con el espacio puedo saltar rápido Y no sé qué es esto De los cuatro segundos Super armadura Mientras ruido Hay algo escrito Pero no se ve Cago en la leche Habla con cerca Sacerdote Que pone Ante la duda Una bomba Que sacuda Dásela a Tyson Escucha Tyson Pone esta bomba en la grieta Y corre como el alma Que lleva al diablo Eres el más rápido Así que es más favorable Que salga sin tempe Si no quieres salir por los aires Más vale que no te pares Corre tan rápido Como puedas Cuando la detones ¿Y este qué quiere contarme? Ah, recoger la bomba Pues sí que explota rápido Espero que no nos pase nada Buah Me la habían vendido Como si hubiera explotado rapidísimo Me ha dado tiempo de sobra, colega No ha explotado, jefe Prueba la explosión Abriendo la puerta A la magia, hermoso No se ha abierto la puerta De nada Vaya, hombre ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Has abierto dentro de la rueda Con la sala ¿Has Tyson TV? ¿Qué va, hombre? Elegir Elegir Que eso Es la única respuesta Que hay ¿Vale? Parece que Tyson Se han abierto la puerta No sé qué ha pasado Pero alguna encaja No se puede leer con claridad Parece que hace mención Esperar un elegido ¡Soy el elegido! Ven Dame la nubia Único de poder Misión completada Sigue el camino abierto Oye, capitán Me parece que todo esto Va a ser ¿Cómo? Ese sacerdote insolente He recorrido todo este camino Para nada Vale, bien ¿De verdad crees que aquí Había alguna ciudad perdida? Ni ciudad ni tesoro Aquí no hay nada Resuelve callejones y salidas ¿Nos van a pagar? ¿O también es otra mentira? Bien Calma Se te compensará debidamente Hay algo en el aire Bueno, veamos Está interesante La reconcha de su madre Las ruinas ocultas Han estado aquí siempre ¿Cómo lo has hecho? Vamos a ser ricos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hemos llegado! ¡Vamos! Sí, claro Te crees que va a ser tan fácil Luego de tres pasos ¡Ajá! Creo que el tesoro Está por ahí Recibido ¡Eh! ¡Eh! ¡Esperadme! Sigue sin abrirse ¡Neil! ¡Acércame los explosivos! Ya he usado Los más potentes Tiene que haber Algún dispositivo secreto Para abrir el templo Por alguna parte Vamos a buscarlo Vale Me lo marcan el mapa Vamos por allá Obelisco misterioso Veamos Devuelve la mirada Al vigilante Busca algo Que permita Controlar el dispositivo Endereza la estatua Que se ha caído Veo que el novato Tiene recursos La puerta pesada Empieza a moverse Bien Antonio viendo el stream Con varias horas de retraso Tengo un mal presentimiento Sobre esto ¿Qué parece? Medusa iba a convertir A la gente en piedra ¡Mira! ¡El tesoro! ¡Espera! ¡Quítate las manos del tesoro! ¡Yo estoy a cargo! ¡Hazte a un lado! ¡Parad avariciosos insensatos! ¡Mirad fuera! ¡La reconcha de su madre! ¡Demonios! ¿Cómo han llegado hasta aquí? Bueno, por suerte Mi cañón es la caña ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Pratoyor! ¡Pratoyor congelado Temporalmente Toma misil ¡Ven! ¡Pratoyor reventado! Van a acabar con nosotros aquí ¡Pole mi cañónaco, compadre! ¡O la mierda, el contrato! ¡Coged cuanto podáis! ¡Ese no era el trato! ¡Quién tiene la espada Pone las normas, chaval! ¡Yo tengo un cañón! ¡Coge la piedra! Yara Moren Convertióse en piedra No, no, no la toques ¡Fuera! ¡Se veía venida! ¡Parad! ¡Es una trampa! ¡A mí no somos el elegido! ¡Socorro! ¡Salvar o huir! ¡Vamos a salvarle! ¡Propera! ¡Es lo mismo se le rompe las pernas y se queda conmigo! ¡Por favor! ¡No! ¡No dejes que me muera! ¡Atrás! ¡¿Qué hace el mago cabrón?! ¡No! 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 Que sabes que soy el elegido, hermoso No era tu decisión o la mía Bueno, nada Para, yo me encargo ¿Qué hace? ¡Que lo rompe! Pero señor, oiga que ha hecho ¿Dónde lleva este camino? Solo quedamos tú y yo Vale, sí, se han muerto todos al final Sé que parece una locura Pero creo que nos están observando No me digas Sí, la tía buenorra de las tetas Correcto Todo parece confabular en nuestra contra Trampas mortales, demonios, hasta la aparición humana Claro, para la recompensa Es una tía de buenas tetas ahí en el cielo Llegamos a este punto Ya no sé en qué nos estamos metiendo Aunque haya que meterse Para llegar a la tía de las tetas Bien, correcto Necesito averiguarlo Métete en el pozo, hermoso Espero que podamos llegar al fondo juntos Venga, dale una pata Le dan Venga, esto debería de haber una opción Darle una pata al sacerdote Que caiga al pozo Y ya nos enteramos Ah, que me tengo que tirar yo de cabeza No puedo meter una pata al sacerdote Que caiga de golpe, ¿no? Vaya, hombre ¿Qué quieres solo para él? No sé, al final somos gays Ajá ¿Por dónde vamos? Hombre Siguiendo la luz ¿Qué? Que se rompe el suelo La puta ¿Estás bien? Oh, has sobrevivido Busquemos la forma de subir ¿Qué oscuro está? No veo nada ¿Tú ves algo? ¿Tú ves algo? Por aquí Lo he encontrado Coge esto y sube ¿Qué vas a encontrar tú? ¿Qué he ido tanto yo, hombre? Un pergamino Por fin lo he encontrado Nadie custodiará el pergamino Digo yo, ¿no? Claro, mozo No iba a ser tan fácil ¡Hala! Atrapado ¡Oh, oh! Anda, que la calia el cabrón ¡Hostia, cuidado! ¡Ataque de área! ¡La reputa! Vale ¡Ay, dale de coña! ¡Ataque de área! ¡Hostia, cabrón! Entrenamiento básico Vale Vale Vale, a ver El indicador de fuego debe estar lleno Si está lleno Si el Z está al máximo Coño, por fincha por eso ¡La costa'o! ¡La costa'o! ¡La costa'o! Cuando la luz del destino Alcance los confines del mundo ¡Eh, la buenurra'o! El vigilante alado Mostrará el camino Hacia la luz De la creación Ajá, cuando el caos del abismo Cuando el caos del abismo vuelva a abrir los ojos Tú seguirás el orgullo de los leones Hasta su inicio Ajá El destino te llama El destino te llama O elegido Nos han muy elegido Bien, habla con el padre Morpheus A ver, espérate La luz de las habilidades Sigo sin puntos de habilidad Bombardeo de bus Portador de salvación Ah, pero este es nuevo, ¿no? Me habría recomendado Ajustes Pues ese ya está, ¿no? No puedes registrar una habilidad Que no puedes usar Pero ese no sepa que está ahí Entonces Ah, que ya puedo tocar aquí el árbol este Anda, cojones Bombardeo en punto vital La frecuencia del crítico aumenta un 15% Vale Ah, pero no puedo hacer aquí nada, ¿no? O sea, que ya puedo empezar a mejorar habilidades En cuanto me den puntos de estos Vale, haz un seguimiento de las árboles Para recibir notificaciones cuando tengas algo nuevo Vale No, de momento no tengo nada ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien, hermoso No puedo creer que has derrotado al monstruo Claro que sí, soy Dios La profecía Tendrá algo que ver con Pride Hall Ven, Pride Hall Salgo al Homeselli A las fueras de Retrains Bajo la protección de la Orden Sacreana Aldea llamada Prey de Holme Puede que sea tu próximo destino Vale Gracias a ti has descubierto muchas cosas Muy bien El tesoro del profeta Lleva esperanzas de todo este tiempo Para que haga realidad la profecía Del nuevo despertar de la luz Bien Total, que nos vamos de viaje a Prey de Holme O me voy yo Aquí es donde nos separamos Pero no te preocupes Volveremos a vernos Volveremos a vernos Eso es Date la vuelta Ni manita Ni besito Ni pollas Tira palera Que este Quiere meternos ahí En la alcoba Deja de mirarme El culo pervertido Tenemos un destino Que no Que no vamos a acostarnos Sacerdotes pervertidos Es malo El cabrón es malo El orgullo de los leones Ves como es malo Entonces es Prey de Holme Pongámonos en marcha No hagamos esperar al destino Vale En malo Paso de la runa El paso runa es conocido como El lugar donde no va a dar tiempo a leer Bien Lo conocen como un lugar de algo Sabiduría 1 Vale Atención que tenemos cosas guías Reserva universal Vale Usar No puedes usarlo en este momento Contiene las gafas de ingeniero De aretines Se puede usar para conseguir La apariencia Para conseguir la apariencia De este personaje Vale Recompensa por logro Primer paso La llamada Sin límite de tiempo Fragmento de amatista Reclamar Y donde me ha ido a parar Al almacén Vale Me han dado algo épico Abrir menudo objetos En información No hay información sobre este objeto Vale Lo otro no puedo abrirlo Bien Personaje Inventario Ya lo hemos mirado Eso era todo Elenco Nuevos títulos Cima Que me da Progresa Una clase avanzada Solicitar Oh na Ya no hay nada más Muy bien Y en la K No manda puntos de habilidad Ninguno Nivel de habilidad Bueno Vale Machos y pilloli Explora por aquí Explora 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 Se rumorea Que un sacerdote Famoso Llega hoy Que llega un sacerdote Famoso Yo también he oído Hablar de él Vaya reputación Se gasta Las muñecas Las muñecas de famosas Se dirigen al portal Mapa ampliado ¿Qué es que se fue? Aldeán Un super sacerdote Viene Dice que viaja Por el mundo Curando a la gente Es Jesucristo Viaja por el mundo Curando a la gente Eh que hay aquí Me marca uno Puede conseguir un total De un evento De iniciación Recompensas Se puede obtener Pluma de Fénix Obtenido Ah vale Hay recompensas diarias Eh una carta Recompensa de conexión Pluma de Fénix Aceptar todo Aceptar Personaje Inventario Pluma del Fénix ¿Para qué sirve usar? He usado una Pluma mágica Que resucita a los muertos Ah y la he gastado Pero si Pero como Pero vamos a ver O sea Que si me matan Me puedo resucitar ¿No? Por el momento La pongo aquí En el What? ¿Qué pasa? Solo para pociones curativas Solo para combate Coño que no quiero usarlo Llevan dos veces Tratad por culo Que se quede ahí Acaba de pasar Acaba de pasar ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿De verdad es él? Parece muy joven El señor no tiene poderes curativos Más bien Parece débil Papá Un sacerdote muy famoso Para mí que es un estafado Pero si es un sacerdote ¿Cómo va a ser? Gracias por esta calidad bienvenida El padre Barut Y el resto de la aldea Guardan impaciente Su llegada a la catedral En ese caso Será mejor Que no haga esperar Al padre Barut Silencio Preparaos Ahora ¡Ayudemos al sacerdote! ¡Ayudemos al sacerdote! ¡Eh! ¡Que vienen más! ¡Pero que me atacan a mí! ¡Madre mía! ¡El carnicero! ¡Me llamaban tú! ¡Cómo lo escucho! ¡Habla con Aramel! Gracias por salvarme ¿Te diriges a Prideholm? ¡Sí, hermoso! Y ahora salda tu deuda ¿Quieres venir a la aldea conmigo En este carruaje? Bueno, vale Mejor que andar Misión completada del sacerdote Me han dado 520 de elenco Y una de sabiduría Te duró con objeto Acércate a un objeto Interactúa con él A ver Otro título Heredado Conoce a un compañero De tu visión De búsqueda de arca Vale Y si lo pongo Bueno, en fin Cerrar Lleva el corranje ¡Ah, vale! ¡Ah! Que encima ya Que le hago yo de chofer Ah Con que estás buscando el arca, ¿eh? ¿Sabes? La mayoría de la gente Tacha el arca de mito Ah, por fin la copse a oye las voces Lo cierto es que Yo también busco el arca Ya no jugarás ahí chofer Y si lo terminemos ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? Tal vez podamos Viajar juntos No, no, no ¡Que se mata! Que casi nos lo matan Inventario de monedas Vale, déjame adivinar Yo los mato, ¿verdad? Que vengan Ahora que están joditos Arquillería Ah, que cabrón Ese me cura Ah, que cabrón ¡Suscríbete al arca! Ah ¡Suscríbete al arca! Creo que ese era el último ¿Ya está? Por los dioses Mi personaje está cheto ¿No te has hecho daño? Me defraeré por ti Gracias, bebo Por los dioses no te has hecho daño No, que me van a hacer daño Ni me han tocado Si te has puesto tu delante Me alegro Jamás había visto gente tan siniestra Por los dioses Se ha hecho tardísimo La gente me debe estar esperando La rey clarca está en la iglesia A ver a ver cuándo lleves Total, que vale Que... Pues le seguimos Es lo mismo Lo mismo es que era lo mismo Misión aceptada Vosotros aquí mirando Vaya guardia de mierda Dos guardias contra ejércitos Bonita ciudad Bueno El club de señoras ¿Dónde está? Chavales joven Hay que desvirgarlo No puedo luchar con un virgen Bueno El sacerdote lo entenderá Creo yo, ¿no? Bueno Dicen que está saliendo a la gente Vale Que por aquí no se puede pasar A la iglesia de golpe Silencio todo, dice Venga, a ver Vamos a misa Catedral de Prideholmen Siente el calor de la luz Estás curando a alguien Un milagro Y sana Y si no tiene brazos, ¿no? No tiene brazos No lo veo Ya no duele Muchas gracias Por los dioses Las heridas de Ana han sanado Eres tú Estás aquí Sí, no me miréis todos Soy yo Este aventurero Y ahora dice Este aventurero Pero vamos a ver ¿Me está cambiando eso? La aventurera También busca el arca No me digas Tenemos mucho De que hablar Entonces Bien Nos abren paso ¿Puedo pasar ya? ¿Esta es la losa? Exacto Contiene toda la información Que se ha transmitido Del arca Durante generaciones Bueno, en teoría Como habrás notado Falta una parte Una gran parte ¿Qué fue de ella? La losa ya estaba así Cuando llegó A la Catedral Creo que se perdió Mientras la transportaban Nuestros intentos De recuperarla Fracasaron Ajá Voy de ir yo A recuperarla Esa va a ser mi misión ¿Verdad? Hablar con el cura En realidad Nadie sabe Cómo esa parte De la losa de piedra Llegó a desaparecer Claramente Alguien la ha roto Y la ha robado Ni siquiera la gente Que estaba en la antigua Capilla Luego se nos escapa ¿Por qué no visitas La taberna Y hablas con la gente De la zona Yo me encargo De decirle a los monjes Que te preparen un caballo Para que puedas mirar Los alrededores Muchas gracias Por proteger al padre Recibido Que nos vayamos A la taberna Nos emborrachamos Buscamos una churri Hablamos con la gente Congenamos Echamos un polvete Nos preparan un caballo Por las molestias Y ala Venga Hemos ganado un caballo Perfecto De puta madre Vámonos Comienza la aventura Una aventura Predestinada Al comenzar tus aventuras Te encontrarás Distintos personajes Y conflictos Recorre la senda Y el destino Que comienza en Pride Y descubre Qué aventuras Te aguarda Recompensa Mil de plata Reclamar Solo un personaje Puede reclamar Correcto En compañía Barut Te ha preparado Una montura Que te acompañará Durante el viaje Caballo negro Un caballo Perfecto Se puede ver En la mochila El caballo Guay Completa la misión Principal Y ve A ver al hermano Alfael En Pride Para activar La montura Que te ha preparado Barut Recompensa 100 Esa es mi misión Desafío de bienvenida Vale Aquí es donde veo Las misiones Aquí arriba Magnífico Un desafío de bienvenida Como encuentre Por aquí Al falso capullo Con mi nombre Mapa del mundo obtenido Es un mundo grande Recibido Licencia del gremio Conseguida Vale Tenemos una licencia Para algo Abrir el libro De los recuerdos Casi es la hora Del servicio Gremio Gremios sugeridos Ah que me tengo Que unir A un gremio Ah pero estos Son como Los clanes ¿No? Crear gremio Ah que vale Crear un gremio Vale 2000 monedas De plata Antes que te follen No tengo de eso Guías Mapa del mundo Que se puede ver Vale Me la soco Nuevo elenco Cámara de los recuerdos ¿Quieres ir a la cámara de los recuerdos? Aquí podrás revivir el pasado ¿Pero esto para qué es? Esto es como una película ¿No? Que le follen a la película Hermano alfalel Hola aventurero El padre Dijo que te esperaba Quiero Quiere que cojas Uno de estos caballos Podrás llegar más rápido Montando caballo Recuerda que puedes usar La vida única De la montura Pulsando espacio Mientras cabalgas Vale Recibido Inicia el que prefieras Vale La ciudad donde la luz perdura Ah que tengo tres Ah vale Puedo elegir uno Caballo marrón Caballo blanco Caballo negro Vamos a coger el negro Pero si Vale Título de domador conseguido Personaje Inventario Tenemos el caballo ¿No? No puedo asignar el caballo A ningún puto sitio Para que sea más rápido ¿Qué he hecho? Mira desde el caballo Añade una montura Que hayas adquirido Un espacio rápido Para asignarla Ya Pero no sé Qué acabo de hacer Con el puto caballo Ni qué he hecho con él Me ha desaparecido ¿Dónde está Mi puto caballo? Mascotas Nada Hay nada Las gafas Ni que ni era abiertas Tampoco sé Qué he hecho con las gafas Desmontar cosas Vale Me cago en la puta Ah que tienen durabilidad Las armas Y se rompen Anda cojones Desafío de bienvenida ¿Qué acabo de hacer tú? Hermano Alphalel Quiero hablar contigo No sé qué he hecho Con mi caballo Lo he perdido No puedo usar aquí Los ataques Elenco Título Que sí Que tengo domador Vale Me voy a Por culo Otorga más tres Papal Papal La plan La pun Nuevo aviso Misión de evento Casi es la hora Del servicio ¿Qué he hecho? Te las posiste No sé qué estoy haciendo Vente Sombrero Ocultar gorro Ah vale Las gafas Te las he puesto ¿Y qué he hecho Con el puto caballo? Parcelar Interruptor de modo corto Y una vez que tu indicador De potencia de fuego Se llena El interruptor Se pondrá rojo Vale Muy bien ¿Pero qué? ¿Qué coño he ido a hacer yo aquí? ¿Te gusta Triteholm? Aventurero Sí, una plaza muy bonita ¿Y qué? Guardia gordo Por favor Llévele estas flores a beca Suele estar por la plaza Aquí es una misión de mierda Dile que son del gordo Vale El gordo te mata flores Y que no se enteren Los otros guardias Recompensas Experiencias de combate Y elenco Vale ¿Esta mierda ¿Para qué es, tío? Que me la he saltado Echar un vistazo al alrededor ¿Te gusta Prideholm, aventurero? Esto me lo he saltado Antes ahí dándole el escape Pero vamos a ver No sé ¿Para qué sirve? Hay que asignar la montura A una tecla rápida Puede ser el 5-9 Real tuve Vale ¿Y cómo la asigno? Ah, antes lo he arrastrado aquí No me había dejado De puta madre Casi es la hora del servicio Tú eres quien salvó Vale Vale, bien No hace falta que me sigas Con Isal Gracias, hermoso No hay novedades Vamos a ver Aquí hay un perro No tienes mascotas Para cambiar efectos Vale Esto para las mascotas Necesito más imágenes Para componer una canción Esto no se supone Que es agua para beber O algo Ah, vale Es un gordo Con el que hablar Intercambio de mercancías De lujo Montura de tortuga Y musgo Eh ¿A qué quiero yo eso? A ver Hermoso Aquí está esto Vamos a seguir investigando Misión principal aquí arriba A ver Ah, la de las flores Toma El gordo quiere las flores Que se supone que tienes que hacer Con ella Pues tirarla solo Misión completada Dame el dinero Aceptar Curaciones Plata Experiencias Elenco Personaje Inventario Que me han dado Poción de curación normal Y poción de curación de aprendiz O sea Que las que tengo El caballo aquí Crea un escudo Que te folle Todo esto que pone aquí Y 222 Especial Las flores que eran para esta Que no las quería Si hay quien te pregunta Le dice que yo te he ordenado Poner las flores ahí Siempre fue idea mía Vale Maravilloso El cartero Recompensa de evento De ganación Vale Este es para recibir correos A ti que te pasa Almacén de elenco Aquí puedo guardar cosas Almacén personal Y el inventario Acabo de empezar a jugar Vale Me acabo de meter en el bar Este es el bar Ahora vamos Esto que es una tienda De pociones Una novedad Tú eres quien salvó Al padre Armel Comida casera 3000 épico Una comida preparada Por Veda En persona no es la comida Más gruesa del mundo Pero la gente viene aquí Más bien para ver La sonrisa De la cara bonita De esta O sea que es una guarrilla Vale Ah que puedo comprar Pociones normales De curación Ajaja A ver Si hago así ¿Cómo se compra aquí? Ah Vale Se compra así Ah Ajaja Vale Comprendido Ya sabemos comprar Un herrero Reparación de objetos Para que el arma No se rompa ¿Los objetos Se han reparado? Que coño No puedes reparar Este objeto Que follo Ah 94 Se ha reparado 94 94 Vale Ah bueno Le podía haber dado Reparar el equipo Reparar las herramientas Vale Vale Guay Mola Mola Se puede reparar Conforme Espérate Hay una sala Que marca aquí Combate Antes de la taberna Mercader Hombreras De león valiente O sea que Esto es equipo Más Protección Es una tienda Para comprar cosas Vale Correcto Vale Pues vamos a la misión Veo a muchos aventureros Por aquí Última ¿Cómo que la otra mitad De la losa de piedra Está en la catedral? Ahora me entero De que había otra mitad Misión Echar un polvo Bien ¿Cómo que la otra mitad De la losa de piedra Está en la catedral? Ahora me entero De que había otra mitad Todavía no puedo Tener sexo con ella Vale ¿Cómo que la otra mitad De la losa de piedra Está en la catedral? Ahora me entero De que había otra mitad Vale Me han dado Un tomo de aventurero Consultarlo a menudo Si viajo No sé para qué coño es Va a ver Le voy a dar a la puta cámara Los recuerdos A ver qué pasa Cámara de los recuerdos Vamos a ver Ah La cámara de recuerdos A ver Sala del aventurero Recuerdo Vale Aquí es donde me están Las mierdas estas ¿No? Hostia no Básicamente Es donde están Todas las cosas ¿No? Vale Como un almacén Personal Aprende lo básico Aprende lo básico Habla con los habitantes Y recopela toda la información Que puedas Un curso de postura Durante una misión Pusa el botón Ver ubicación Para ver dónde tienes que ir Ah, vale Botón ver ubicación Ah, guache piruli Vale Todo da vueltas ALV Tomo del aventurero Está aquí Ah Pistas Una federación unida Por la fe Elige continente Ah, vale Es donde estoy ahora O sea, que hay un Porrón de continentes Monstruos Mazmorras Y cosas que vaya matando Vale Ese es el tomo De mi aventurero Digamos que es como Mis estadísticas Personales ¿Qué te pasa a ti? No conoces Pues ya conoces En la mitad de la aldea Si quieres visitar Por ejemplo Recomendarte a un juego Si te interesa Aceptar la misión Vale Date una vuelta Por Prideholm Vale Vamos para allá Oye Hay novedades Prideholm Es una ciudad Que rebosa Historia religiosa Oh, si me emboscó De adolescentes La estatua del león De la plaza del pueblo Oh, de niños pequeños Honra a los sacerdotes Que se enfrentaron A los demonios Los habitantes De la ciudad Rezan en agradecimiento El juego parece Bueno y entretenido Estoy al principio ¿No? Pero Me van enseñando Poco a poco Las cosas Pero está molón Vale Incluso hay misiones Que solo se pueden completar En la mini ventana De misiones Para dar concreto De la misión A 10 de misiones En curso Vale Pide información Ayala Claro Como la vuelta Ya la di Que investigue todo Y me han dado La misión A ver Ayala La losa Aquí todos Tienen buenas tetas Resulta un poco inocente Que te creas Una historia inventada Como esa Ajá A Ruda le interesan Los mitos Y la leyenda Jaumatía A veces se pasan Ahora mirando La casa Donde que donde Estoy Creo que La fuente De la plaza Queremos ir A la fuente De la plaza Vamos a tratar con el otro señor Observa la vista Desde la catedral Ha sostenido 6 Semilla de moco Semilla de moco ¿Qué he hecho yo ahí? Semilla de moco Observa la vista Completo Habla con Rudin El presidente Leyendas y cuentos de habla Vale Muy bien Perfecto Vale Perfecto Buen trabajo Cada vez que rellenes El tomo La asociación Te recompensará ¿Dónde encontrarán? Me apuesto que Nal está Frente al tripuerto Vale Al tripuerto A mi me sale Una secundaria Mira que hay bardos Pero no consigo Componer ninguna música Con la puñera sierra Pulse Y Para abrir la ventana De gesto Utiliza el gesto Bailar Padre de todos Amparanos Por favor Hermanos y hermanas Recemos Que Regulus Ampare Esta alma Ha sido asombroso No sabría decirte Que lo iría Primero Que te follen Paga Perfecto Hemos subido Un nivel Vale A ver Tengo 5 puntos De habilidad Cartuchos Mejorados Dispara una bomba Enorme O Vale Esto es hasta nivel 12 Nada Los que más he utilizado El perdigón Para quitarte Enemigos de encima Que ha sido muy útil Le metemos Un nivel 2 Cartucho Mejorado También lo he utilizado Mucho 2 La Gatling También lo he utilizado 3 Y el disparo De natal No sabría Cual mejorar Sobre todo Voy a mejorar El perdigón A ver Que pasa Espérate Si quito uno De aquí Me deja poner aquí Ah 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 Pero no entiendo Vale Que son preajustes Ah Vale Que estos son preajustes Son preajustes Que nada tienen que ver Que puedo hacer Que puedo hacer Que puedo hacer varios preajustes De ataques Hasta 4 tipos De ataques En función De los enemigos Que me voy a encontrar Para chetar Por ejemplo Armas más a cortas A distancia O un equipo intermedio De más Ah Amigo mío Amigo mío Ahora todo tiene sentido O sea Esto que simplemente Básicamente Es subir Le voy a meter Uno más al perdigón Y le voy a meter Otro al napalm Por si acaso Y guardo Se han plegado Niveles de habilidad Y árbol de habilidades Vale El tomo Coleccionables También tenemos O que se pueden conseguir Vale Le joyen Y el tomo Del aventurero Que a medida que desbloquemos Cosita Nos la meten por ahí Vale Bien Podemos hablar Con el gilipollas Este Este es el que vende La mierda esa Que no nos interesa Toma por culo Misión abajo Nal Lo del arca Es una leyenda Es un mito Sé que en este tribuco Se construye el mismo material Que lo de Dios Que precioso Verá Mira que interruptora tiene Que presiona líneas Vale Echar un vistazo Triporto activado Es un medio de transporte Que conecta diversos lugares Dos palabras Teletransporte mágico Al pulsar la M Puedes desplazarte Instantáneamente De uno a otro Aunque debe de encontrarse En el mismo continente No se puede usar Para cruzar el mar Para usar el triporto Hay que pagar una pequeña tasa Si no tienes que llevar Siempre algo de dinero Si no quieres quedarte Con las ganas Y quien coño me cobra Eh a mi no me mires Yo no me he inventado Las normas Un abardo Que se llama Siera Vine hace poco A la ciudad ¿Por qué no me preguntas Acerca del arca? Debe de estar en la plaza Retribido José Lark Me meto aquí Yusueme Bueno no me deja Vale vamos a buscar al abardo Pero ahora que estamos En la primera fase de tutorial Nos están enseñando Un poquito aquí de todo Por aquí está tocando La guitarra La guarrilla Te puedo ayudar Joder mira Tiene un Pluto Hola aventurero Te puedo ayudar Si guarrilla A ver Hola cielo ¿Qué puedo hacer por ti? Pues tienes voz de putón ¿Podemos follar? No Muy bien Hola cielo ¿Qué puedo hacer por ti? No sabía que existía algo así Oye oye Pero la canción Me acabo de tocar Tiene que ir con el arca Vale La acción de escape Tiene la habilidad De ayudar a escapar Del peligro A quien le interprete Ajá Que es increíble Instrumento obtenido Usar la partitura De la canción Añadir A un servicio Vacío Pero si es que está mal Esto ha puesto por dos partes Ver información Pero que coño Tío Y quieren que le asigne un botón rápido Pero no se puede Completado No se que he tocado Yo le doy el botón Usar Y ya está Partitura F2 Vale Vale O sea que con el F2 Aunque no me sale aquí En el menú Toco música Los canteros de Lodhill Podrían ayudarte Los canteros de Lodhill La losa Arzul es el cantero Bla 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 Bueno hay que buscar a Arzul Personaje nuevo Inventario Manto de rapidez Aumenta la velocidad De movimiento Y tú ¿Qué ofreces? Un cocinero A ver cocinera Sidra, pan y guiso Vale Nuestros precios Son mejores Que los de la otra Este maldito carro Se rompe muy fácilmente Si que hay que bajar Paquetti ¿Qué te pasa? Si ves A Lodhill Veas picorros blancos Los aldeanos Suelen ir a la logia Por plumas ¿Qué es giras por plumas? Vale Preparativos Misión aceptada Que los dioses Os bendigan ¿De dónde eres? Aventura Cuidado con los ladrones De tumbas Lodhill Los ladrones De tumbas Garra venenosa Han aumentado Ah mira Que estar Si te refieres A la pieza Que falta De la losa De la catedral Yo tampoco sé Dónde está ¿Para qué la necesitas? Sala de entrenamiento No, no quiero ir A la sala de entrenamiento Ah, que estos son pajaritos Vale O sea que Para atacar Hay que bajar El caballo ¿Dónde vas Hermoso? Vale 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 ¿Y cómo recojo Las putas plumas? Este es de fuerza ¿Vale? Vale Mirad Hace tiempo Una horda de demonios Invadió el mundo mortal Fue la guerra De la cadena Nombre apropiado Pues aún no hemos podido Liberarnos de ella Muchas gracias Bienvenido Hermoso Gracias Ah, ya está No sé Yo me esperaba Ver una peli Aquí o algo Ah, vale Que puedo reclamar esto Todavía puta Tenía aquí un montón De recompensa Ya Ahá Tampoco me atacan los pagaritos Así que no me ataquen Lobo de musgo Pues no me atacan, tú He hecho un vistazo al segundo grabado de Lockheed Bueno, o sea que por aquí hay un grabado Este se quiere guacharme, ¿no? Bueno, o sea que algunos sí que atacan Se me ha quitado lo del 2 de investigar por aquí ¿Qué haces atacándome el mierda ese? Vale ¡Ajá! ¿Qué haces atacándome el mierda ese? Los dioses querían formar parte de ella Dejaron que los mortales sufrieran solos Desesperadas Las razas del mundo mortal decidieron buscar el arca Creían que solo con el poder del arca Podrían derrotar a los demonios de una vez por todas Oye, hombre No dura más Que me iba a echar aquí un vasito de agua Coba la puta Aunque me vuelco La garrafa entera encima Cuidado Ahí está Pensaba que iba a durar más Ya para el caballo Caballo conseguido Bien, correcto Vale, hermosos Seguimos con la historia Vale, siguiente arriba a la derecha Y abajo a la izquierda también Ah, vale, eso es para volver Eh... Tripuerto Ah, vale, para desbloquear el tripuerto que hay ahí Para teletransportes rápidos Recibido Eso también habría que desbloquearlo ahora después Adiós pajarracos insolentes El otro va con una espada gigante para ir matando gente Muchos pajaritos ¿Qué hacéis? Hasta que me quieren atacar los hijos de puta Invencible con él Invencible, ¿de qué pollas? Toma café, ¿qué dices? Voy a dormir aquí Si seguimos así, ahora también todo el mundo Estos siete héroes son los siderales Las distintas razas del mundo mortal Se unieron a los siderales Para derrotar a los demonios Y poner fin de una vez por todas A la guerra de la cadena Caballo Que le da un botón que nos genera Anda, mira El sacerdote Ahí estás Ahí estás ¿Investigas las ruinas pétreas? Tiempo A Los siderales usaron el poder del arca Para derrotar a los demonios Ahora Esa misma oscuridad Ha vuelto al mundo mortal Por eso mismo He viajado por el mundo En busca del arca Descansa, Eduardo Todos dicen que el arca Solo es una leyenda La losa de piedra Es la clave para encontrarla Me alegra conocer al fin A alguien que cree que el arca es real Ahora, si me disculpas Debo continuar Continúa, hombre Continúa Avísame si descubres algo No tengo otras cosas Mejor que hacer que avisarte Tú tranquilo Se va andando Apoyándose con su bastón Como si fuera un viejo De 80 años Y no tendrá ni 14 Bien Caballo Mapa Matar capullos Coño Que sueltan hasta plata Estos cabrones ¿Cómo es posible Que suelten dinero Y me entere yo ahora? Bah Y esos no me sueltan No bajes la guardia ¿De qué hablas? Guardia ¿La losa de piedra De la llave? ¿Te refieres a la que sacaron Del oratorio este? Esa misma Pero oye Puede que la encuentres Alguna pista Ya que se sacó de ahí Mandaos sabiduría Plata Más cosas para el inventario Pociones de curaciones Normales Guachipirulí Un montón de poraciones De curaciones Se ve que esperan Que me den de hostias Hasta la encarnida Por todas partes ¿No? Mapa Objetivo Al fondo A la izquierda Vamos para allá A ver si aparece algún enemigo Chunquete Y le atacamos ¡Eh! ¿Qué me menciona por aquí? Picorros blancos Misión aceptada Elimina los picorros blancos Fracaso y sale Hostia Que tengo Que bajo tiempo Eso Venid por mí Me haces ahorrar tiempo Me falta un capullo A cascarla Perfecto Manda una piedra Personaje Objeto de ficha Poción de pese Ligada Poco común Recupera 30% De salud Ah, no la puedo poner Ahí a bloque rápido ¿Vale? Aguardo por una emergencia Vale el inventario Eh, vale ¿Esto es tronlandia o qué? Entrando en una mazorra Seguió las pistas De la tabla de piedra Llevo la oratoria Este es posible Ya referente a la tabla de aquí Entrar Vale Vamos a entrar Oratoria este Maravilloso Voy hermosos a aguantar Ataque de artillería Toma flecha Capullo Es que soy una máquina De matar Campeones Busca los restos Gracias por la ayuda Cuéntale a Al Lo que ha ocurrido Por favor Vale Me ha indicado El camino de un atajo Y les hemos salvado la vida Perfecto ¿En qué se les da? Ni puta idea No sé ni con el metido En la sopla Y moverse Con la G Vale No bajes la guardia Ah vale Que nos ha hecho salir Para volver a decirle a este Lo que ha pasado Esos malditos ladrones De tumbas Garra venenosas Se aliaron Contra los guardias Ve a ver Al guardia Michel Que ha obtenido Habilidad de lanzacohetes Y me han dado equipo Tienes una habilidad Que se puede subir De nivel Punto de habilidad No sé cómo se usa Ah Subir a nivel 4 La distancia Del retroceso En el enemigo Al momento Un metro Nada más crítico Vale Eso para El cartucho Del mejorado Del lanzamisil Y el obús Lo voy a mejorar Porque lo estoy utilizando también Investigación de habilidades Logro desbloqueado Ahí está la nueva Lanzacohetes múltiple Dispara 5 misiles En varias direcciones Vale O sea Que es para cuando esté rodeado Vale Me parece molón Misa gusta Ah Este es un gorro De guardia Nivel de objeto 65 Vale Destruir No sé para qué sirve destruir Cuidado Lo he destruido A ver Habla con Ayala Derrota a los ladrones En su guarida Vale Me moló también la idea Hay un tripuerto Y más arriba Para desbloquear Vale No bajes la guardia Vale Creo Claro no si estas son hermosos vale es que van reapareciendo aquí todo el rato eso quiero que se junten todos ya tipo que pueden ir un gilipollos a quitármelos y llevárselos juntos por cierto aquí me marca reclamar yo sigo reclamando cositas mi misión me importaría que recogen los suministros vale misión secundaria la verdad has ocupado los ladrones cuando venía del camino gracias por defenderlo bien a nuestro hombre misión aceptada coleccionable dado coleccionables añadida al tomo del aventurero vale perfecto y este que me dice otra misión aceptada de matar ladrones no registrar el tripuerto para esquivarlo teletransporto tripuerto desbloqueado vale preparativos vale parece que todas mis misiones me llevan de vuelta ahora mismo si hubiera desbloqueado aquí me podría teletransportar aquí pero como no lo he desbloqueado tengo que ir andando ah ha yo oh No, 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 no. parte de abajo de la zona de punta, vale? tampoco es que tengan grandes cosas de utilidad por aquí, no? pero te hacen subir de nivel, no tonto, no tonto no tonto esto de poder avanzar mirando el mapa es una genialidad que van a destruir el tripuerto? ni que polla no tonto, no tonto, no tonto, no te van a destruir personaje, inventario, algo nuevo que los patones son mejor que los miembros hay pájaros ah vale, no, que esto es la puta misión ah 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 ¡Gracias! No tengo que probar el teletransporte Los ladrones de tumbas Garra venenosa han aumentado Cuidado con los ladrones de tumbas ¿Quién ha dicho que mañana no voy a ir directo? Entonces me voy a dormir y mañana ir directo igualmente Bueno, a ver, misiones Vale Toma los suministros, vale Y es un almacén también, vale, recibido Aviso de ladrones puesto Misión completada Busca y captura al teniente no sé cuánto ¿Vale? El tablón de anuncios hay que visitarlo para pillar misiones Visitamos a la tía de las tetas gordas Bien Esta está contenta porque esto no va a pasar frío en invierno Porque le hemos dado muchas plumas ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo? ¿Vale? Vaya, me piden que vaya al tripuerto Vale, son 30 monedas de plata para hacer esto Tocando canción de tripuerto ¿Vale? Joel, bienvenido, muchas gracias Hablemos con el guardia Puede que estos suministros no basten He terminado de analizar a los ladrones de tumbas Hombre, por fin van las voces Según la información que han recaudado los guardias Un tal Kugo llegó a los invasores al oratorio Están buscando a los próximos deciden Están viendo que sería la misma cosa que buscas tú ¿Ha probado ya la habilidad de identidad? ¿Qué habilidad de identidad? Engloba las características de tu clase En algunas clases activo unos ataques muy potentes Y en otras proporciona ayuda durante las batallas Usa la tecla Z Vale, eso, vale, ya me enteras Eso puede derrotarte para ayudar a Hugo Bien Vale Destruir el territorio Destroza sus tiendas y llévate la comida que encuentres Aceptar Dos pájaros de un tiro Vale, ahora Me indican que hay que atacar Maravilloso A robar Maravilloso Sama Tagetor Show Esto es lo que no me mola De los MMORPGs Si no necesito ayuda Para matar a nadie Y viene gente como esta Que se dedica a ayudar a otros ¿Ves? No mola Por ejemplo este está con sus poderes chetados Aquí cascándole Eso no mola Es en plan Me ha facilitado las cosas A mi no me mola que me faciliten las cosas Es el único que no mola De este tipo de juegos Así reaparece Vale Vale Yo sobradamente podía con él Me da esto corriendo tan rápido Ah invencible Ah vale Porque se estaba teleportando aquí Según esta nota Los que están buscando la losa Se reunirán en el escondite Voy a buscar a Kanan Que él sabe dónde estás Vale Guardia Vale Esta es una misión secundaria Llevarle un pavo a un erudito Hugo muerto Misión completada Me dan la recompensa Tienda del campamento destruida Me da la recompensa Magnífico Coración de piedra Derrota a esta gente Vale Vamos para allá Derrota a la gente Los ladrones de tumbas Han aumentado ¡Gracias! Estos cabrones son más duros Los golem de piedra Estos Lo que no sé Ahora mismo Ah vale Estos cabrones son más duros Una triste poción de curación No puedo poner la estatua derecha Esto es para algo Ah vale Que los golems de piedra No me atacan Si yo no les ataco Yo pensé que me iban a atacar Parece ser que no Ah pues esto sí Unos atacan Otros no ¡Ah mira! Malditas construcciones Las haría treza Si pudiera Me pregunto Si saben Lo que están haciendo A ver el erudito ¿Qué se cuenta? Este corazón Es una criatura Del otro lado De la grieta Su energía produce De aquí Así que puedo utilizarlo Para averiguar Como detenerlas ¿Vale? Muy bien El cantero Un viejo y borracho Cruza el puente Y sigue la senda Entre los matorrales del norte Es posible Que sea peligroso Así que Vamos a ir a caballo Queda bastante lejos Así que será mejor Que montes uno ¿Vale? Lanza proyectiles Mejorado Vale a ver De nivel 60 Ah pues no El que manda Es de nivel 60 ¿No? Vale Nivel 65 En equipo Vale Ahora si Más daño 78 Perfecto Vale El señor me dice Que está bastante lejos Realmente está Volviendo hacia abajo Tampoco está tan lejos Coño Está lejos Dices tú Está aquí al lado Ya veis Como que ya hemos llegado Vale Escondite los ladrones De tumbas A por ellos Ya puedes Quiero un gremio Ahora que no me vas a buscar Y sale Ah vale Estos tiran flechas Pero bueno ¿De qué vais? Pues eso no es una vida Vamos a juntarse Cabrones Ah una trampa Tomar trampa Capullos Pura Fue Fuerte Jajaja Terri Wols Che wey Arti Madre mía, qué bonito, güey Gracias, Daniel Emboscado otra vez Nos escondemos Vaya, un jefe El jefe nos mata Si no encontramos la losa Espero que valga la pena ¿Y si les mato yo? He oído que la banda del Valle Espiral Cree tenerla Espero que no Quiero el dinero ¿Qué es eso? Parece que tenemos Una rata cotilla No saldrás de aquí con vida ¡Mago lo ha logrado por fin! Ha encontrado las ruinas del Bosque de Espirales ¿Dónde estaba escondida la losa? Ordené a mi gente que sacasen la losa Vosotros seguid vigilando a los guardias desde el escondite Cuando acabemos con esto Esa persona nos dejará Bla, 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 bla Que se han matado a los dos campeones No se puede usar la montura aquí Estáis dos muertos Descansa, Daniel, hermoso ¿Qué juez este Lost Ark? Oh, parece que voy bien fuerte Lo que me acuerdo era donde ¿Dónde se metía? Crear gremio Los perros ¿Vamos a poner un Taiso? O sea, aquí si puedo poner espacio Por ahí yo no puedo más Taiso TV2 Todos somos amigos Logro desbloqueado No se para que vale Investigación del gremio Tareas semanales Listas Y a nivel 2 de gremio Recursos que se ganan Notificación Introduzca el anuncio al gremio Gremio Vale, esto es para que quiera jugar conmigo Correcto, ¿no? Correctísimo Digamos Los ladrones de tumbas El líder de los ladrones de tumbas escribió Hemos localizado el objeto en el valle espiral Vale Vale Me puede ayudar El hermano Sutil Para llegar a lo que ha descubierto el otro No bajes la guardia Arriba a la izquierda Vale Polilla Había leído Juro que había leído Polla De avijón Contaminada De verdad Tú ya tantas horas Pistaje Esto es los Tark ahora mismo No sé Vamos a esperar Los días de una viciada Mañana toca el Dying Light Su día El hermano Sutil Eh Había algo que se presenta Sí Debes de conocer a Maidok Guardián del Refugio Vale Pero antes aquí Mirar Desprende un aroma Más suave y agradable Debe ser para comer Semillas de moco Ojo Que le acabo de liar yo aquí Información de elenco Vitalidad más 5 Vale He subido el nivel de elenco Personaje Comentario Con muchas gracias Y hasta mañana Granada de Torbellino Ah ya tengo de eso aquí Poción protectora Manto de rapidez Lanza una granada Que inflige 2547 de daño Y lanza a los enemigos Por los aires Alto aturdimiento What? La reconcha De su madre Ah vale Ah vale Según saqué coleccionables Puedo desbloquear aquí Cosas También Ni puta idea Pa' qué Guías Reserva universal Reclamar Vale Pues reclamado Almacén Pues muy bien No sé pa' qué Tampoco Gremio ¿Por qué me dice Que al gremio pasa algo? No veo aquí nada En el gremio Gestionar A Conisal Ah Conisal unido al miembro Nuevo compañero Vale No tengo ni idea Mucha maja mierda Estás fuera Tres minutos Pa' que se acabe El extensible Hermoso Que cabrones Tu bicho raro Lotus Que coño eres tú Y por qué me atacas Eso es polilla Ni me toques Que ya has visto Lo que le he hecho a tu amigo Tyson Tv Dox Pone Hostia Hostia Que guapo La gilipolle Esa A ver Acá hay abejas Que coño hay que hacer por aquí Derrota a los ladrones De tumbas Interesados del veneno Que están destruyendo Las ruinas Esta zona Es muy peligrosa Pero he venido Siendo el rastro De un riquísimo Olor a miel Esos cabritos Tienen una pinta muy chunga Pero la colmena Está ahí mismo Y hay rebosar de miel Si no es mucho ¿Me traías un poco de miel Y la compartimos? Vale Si me vas a dar Todos esos puntos Yo te comparto Recolecta mi el salvaje 5 de 6 Eh ladrones De tumbas ¿No? Toma bomba Bueno O mi ching mejor Vale Vale Hemos matado Dos Matado por culo Toma hermoso Mi olfato No me engañaba Me ha dado piedras De no se que Elenco Que pato culo Que hacéis Que hacéis Que vais Que si os tiro un cohete Y os morís Trozos de mierda Y no sois nadie Contra mi Vale Ve al rincón Del viajero Ah para arriba Disculpe señor Uh la la Montserri Viaje rápido Desbloqueado Tenemos Un reparador No me cuesta nada Reparar esto Unica tiempo recuperado Espérate Swap Swap Espérate ahí Vale Es lo que llevo puesto Recibido Lo que soy yo Lo reparto Ante que te pasa Hermoso Está todo el mundo loco Por los brotes De al Bárbol Brotes de al Bárbol Vale Pero nadie puede entrar al bosque Por ellos últimamente Los buenos tienen tal Que si los quiero entrar yo al bosque Cogerlos Yo entro Donde se haga falta Pero soy un valiente Doño Eh Una chiquilla Que te pasa Vendes pociones Decuraciones ¿Puedo venderla yo a ella? Vender Si puedo Ah Me voy a guardar un arma Por si acaso Vender basura A ver No tengo basura Vale pues vende eso Ah mira Las ruinas del bosque De espirales Están infestadas De ladrones Vale Que quieres que los mate a todos ¿No? Este también quiere que mate ladrones Yo mato gente Me pagan por ello En todos los juegos Vamos para adelante Y para la izquierda Y a matar gente También hay una cueva aquí Vale Matar gente Para adelante Vamos para adelante Vamos para adelante Coño Hay escabito Eh yo quiero matar al pájaro grande ese Que suelta cosas Tengo regulación Ah eso es un brote de árbol Es un objeto de misión No ahora puedo levantar el mismo brote vale, misión completa de aquí ahora eso te pasa por disparar idiota vale ruinas de estirar edgar 5.000 pesos chilenos hijos de puta jerry 490 se acaba el tiempo pero yo sigo aquí un ratito para compensar seguimos un ratito eh, si termino esta misión y no vamos para compensar esas últimas donaciones y giro también por los 10 penes madre que se parió mirar deben de haberlo destruido hace poco derrota al teniente mago un mago parece que tenemos competencia ya veremos a ver cómo eres de futuroso de la ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, toma por culo! Aventurero, ¿estás bien? ¿Los ladrones van tras la losa? ¿Para qué la querrán? ¿Qué le vas a hacer, preguntar al muerto? Sí que es un pedrusco popular Demasiado tarde Ya se le ha entregado al jefe No lo conseguirás Nude Nuestro demonio Un demonio Me lo temía Esta maldición es muy poderosa para ser de origen humano Debemos averiguar para quién trabajan esos ladrones Busquemos al vigilante de las ruinas de espirales Tal vez pueda indicarnos la dirección correcta Oye, quiero lotear al fiambre Cuatro de plata por matar a un tío tan grande Me siento muy ofendido Bueno, hermosos Yo creo que en teoría se supone que puedo salir de la partida cuando quiera, ¿no? ¿Cómo se hace aquí? Salir de la partida Hermosos hasta aquí el primer capítulo de los arcs Hostia, me ha cerrado el juego y todo ¡Gracias! ¡Gracias!